La gran diferencia 1290 AM Radio 13 La gran diferencia ¿Cómo están amigos de El Mameluco? Que saludamos vía internet Hoy tenemos mucho de qué platicar Primero les cuento del baby shower de Anette Michelle La verdad es que fue impresionante La cantidad de juegos Y de diversión que tuvimos En este evento organizado por la señora Patty Chapoy, directora del estudio de espectáculos De Televisión Azteca Anette Michelle es una de las actrices De las conductoras pilares en Televisión Azteca A raíz de su incursión En el mercado privado La verdad es que Anette Michelle ha sido protagonista De muchas historias, de muchas telenovelas En Televisión Azteca y también ha sido Conductora de algunos otros eventos Pero sobre todo es una mujer cariñosa Una mujer que decidió casarse Y una mujer que al principio No quería ser madre Ni siquiera su esposo Tenía los deseos de ser papá El tiempo fue pasando El amor triunfó en la pareja Y sobre todo el interés de tener Algo más allá que su amor O mejor dicho Totalmente común a su amor Que es este bebé Que llegará aproximadamente el 31 de enero Anette Michelle ayer nos decía Que no sabía cómo le iba a poner al niño Que tenía tres nombres Pero yo les puedo decir Que ya dos de sus mejores amigas Que es María Fernanda Quiroz Y Andrea Noli Nos dijeron que está casi casi segura De que el bebé se llame Nicolás De hecho ayer Durante todos los juegos El nombre que se utilizó Para llamarle al bebé Pues fue Nicolás Estuvimos ahí desde las 6 de la tarde En la fiesta Hasta las 9 de la noche Hubo una barra de sushi Delicioso Unos pasteles también riquísimos Pero sobre todo esta felicidad Que contagian los buenos amigos Las amistades Con una mujer que la verdad Ha trabajado mucho Que es una mujer muy hermosa Y que ustedes conocen Hablando de mujeres hermosas Ingresen a la página de Radio 13 Vean nada más las fotos Que Playboy México Le tomó a Romina Aranzola Ex conductora del programa Hit M3 de TV Azteca Una mujer veracruzana de origen Y que también viajó Hasta Veracruz Hasta una parte hermosa De su Veracruz Para posar completamente desnuda Entre pues la selva Entre la vegetación Entre unos pasajes muy bonitos Donde Romina posó Con esa sensualidad Que la caracteriza Creo que una mujer Que decide quitarse la ropa Y transmitir Pues tiene una fuerza impresionante Una fuerza que no todas Pueden presumir Y si hay un bonito cuerpo Pues yo estoy segura Que los caballeros Lo van a agradecer Así es que disfruten De las fotos Nada más Pórtense bien Buen fin de semana